Yo les voy a indicar cómo llegó y cómo se encuentran ahorita con las terapias magnéticas. Él llegó hace dos meses, pero estamos haciendo terapias de lunes a jueves. Siempre las terapias se hacen de dos a cuatro días. Pero tenía su palta, su falla por el asunto del invierno. Pero él no movía la mano, el brazo, no movía bien la pierna. Pero ahora lo van a ver cuando ya empiece a caminar agarrado supuestamente. ¿Cómo se ha sentido don Juan? Bien, desde que estoy viendo la terapia me ha recuperado. Porque en el otro supimiento estaba, yo no veía mejoría. No me podía mantener sentado. Ahora ya pasé muchas cosas que antes no hacía. Es fantástico, amigo. Entonces, usted puede dar fe de estas terapias que sí tienen resultados. Exacto, sí. Es fantástico. Entonces, vamos a compartir este video con mucha gente que de pronto tienen una necesidad similar a la suya. Bueno, para que se sientan fortalecidos y que vengan. ¿Qué la recomiendo? ¿Por la mayoría de qué sentido? Muy bien. Muchas gracias, estimado don Juanito. Así que vamos a seguirle haciendo la toma para que la gente pueda ver que usted ahora ya tiene un avance fantástico en relación a la terapia que ha recibido.